La cita es en Pachuca, Hidalgo. Se acerca el gran día. Por tu entrega. Por tu constancia. Por regalar sonrisas a la gente. Por tu pasión. Por tu carisma. Por cumplir los sueños de otros. Por tu profesionalismo. Por nunca decir no. Por tu don de servicio. Por tu disposición. Por tu tenacidad. Por tu capacitación constante. Por tu honestidad. Por tu paciencia. Por tu buen trabajo. Por tu tiempo. Por tu constancia. Por tu lealtad. Por tu tolerancia. Por trabajar en equipo. Por tu camaradería. Por tu amor al gremio inmobiliario. Por tu servicio al cliente. Por ser tú. Por tu amor al gremio inmobiliario. 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 14 de Noviembre 2022 Tu Día Inmobiliario Salón Centala Acompáñanos En punto de las 9 horas Te invita Tengo cliente Hidalgo